Ajíaco colombiano por la mona Melba Los ingredientes son 3 pechugas de pollo, maíz, papa amarilla, cilantro, papas regulares, alcaparras, carne de res con hueso, cebolla y crema de leche 3 pechugas grandes de pollo Maíz de acuerdo a las personas que vayan a cenar Papas amarillas Un manojo de cilantro Papas regulares de acuerdo a las personas que vengan a cenar Alcaparras Un carne de res con hueso Un manojo de cebolla Y crema de leche Se colocan las pechugas y la carne a hervir He tratado de cilantro y cebolla larga con el fin de que le dé un poco más de sabor porque el pollo es muy insípido Lo mismo los huesos de pescuezo, de cogote, como lo quieran llamar Son huesos que no tienen ningún tipo de grasa y le dan mucha sustancia Lo metemos aquí para que comience a dar el saborcito Se pelan las papas y se cortan en tajadas La metemos a la olla Desmenuzamos el pollo Todas las pechugas que se pusieron en la olla Se echa en la mazorca Ponemos la papa criolla Que viene precocida porque si la ponemos desde el comienzo se deshace completamente La idea es que se conserve un rato así y se abra Y acá finalmente el tip Vamos a sacar un poco de caldo Al vaso de la licuadora Y vamos a licuar un poco de cilantro Con sal Recuerden que a esto no se le ha agregado la sal La sal se le va a agregar aquí Para que se conserve Para que el ajiaco quede con mucho más sabor La sal se le agrega al final Tres ajos La sal sí al gusto de ustedes Pero la sal se le agrego al final Después de que se ha cocinado el pollo Entonces procedemos a retirar la cebolla y el cilantro de la sustancia Ahora que hemos licuado Procedemos a mezclarlo con el caldo Porque esto le va a dar el sabor y la sustancia al caldo Lo vamos a servir La pita criolla La mazorca Si ve, el ajiaco tiene que quedarle De un espeso No muy espeso Pero sí un poquito espeso Y le ponemos el pollo Suficiente Le agregamos Le agregamos Un poquito de crema de leche Al gusto Y Unas alcaparras Ahí está el ajiaco Y aquí tenemos el delicioso ajiaco colombiano Con alcaparras y crema de leche Suscríbete a la Mola Melba Y muchas gracias a Miriam Romero Que nos ayudó con esta rica receta Gracias